de la mañana del miércoles. Pronóstico del tiempo para la mañana del miércoles. La región caribe amanece con tiempo seco, con cielo despejado y se esperan altas temperaturas antes del mediodía. Aún así, no se descartan lluvias sobre Córdoba y sur de Bolívar. Durante las primeras horas del día se prevé tiempo seco con algunas nubes en San Andrés, pero no se descartan lluvias cortas. En el litoral pacífico se esperan aguaceros en el norte y centro de Chocó. En el resto del área se calcula tiempo seco. Para la región andina se puede contar con buen tiempo aunque nublado. Antioquia, Caldas y Santander son los departamentos en los que habría lluvias ligeras. Un poco más soleada estará la mañana en los llanos orientales. Pocas nubes y tiempo seco. En la Amazonía será distinto. Se temen lluvias en Baupés, oriente de Caquetá, Guaviare, Guainía y Amazonas. Los bogotanos pueden esperar un tiempo agradable con horas de sol alternado con nubes pasajeras. Ahora, atención a las alertas para el territorio nacional. Alerta naranja sobre algunos ríos en el norte del Chocó, occidente de Antioquia, norte del Cauca y suroccidente del Valle. Alerta roja por incendio en departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena y Pichada. Alerta roja por deslizamientos en municipio de Mayama, Nariño. Alerta naranja por fuerte oleaje y viento sobre el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.